Mija, quédate conmigo un rato ¿Por qué andas arrastrando esa desdicha? Espérame un momento y te desato Ay, pero qué enredo te has puesto muchachita Qué amargos son los hechos, qué adivinas Qué oscura es la ronda de tu recuerdo Y en cuanto a tu corona de espinas Te queda bien, pero la pagarás muy caro Con tu mirada de fiera ofendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tu gemido de madre sufrida Que espantarás a tu última esperanza Ay, haz de tu puño algo cariñoso Y haz de tu adiós una ya y mi amor Y de tu seña una sonrisita Y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte hoy Dejando olvidado a tu cuerpo Muy lista, pobre boba al dedicarte A la eterna disección de un quecadillo Ay, ay, ay Mujer desnúdate Mujer desnúdate y estate quieta A ti te busca la seta Y es ser hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es ser hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es ser hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces Y es ser hombre al fin como sangría ¡Gracias! ¡Gracias!